¿Vas a decir algo para los youtubers? No, nada, que esto está bien chévere, bien impresionante. Hay un green screen aquí atrás y ponen cosas bien cool. Sí, sí, se ve bien impresionante. Nada, por esto viajamos, para ver estas cosas que uno no se espera, en las fotos nunca se ven así ni en los videos, y pues, yo trato de hacer lo mejor posible porque se vea lo más real posible como es estar allí, pero nada se compara. Es bien impresionante. Está brutal. Día número 3, hoy es el primer día de excursión, se supone que vamos a llegar a Juno a eso de las 2 y media de la tarde. No, ya estamos en Juno. ¿Estamos en Juno ya? Yo entiendo que lo sé. O no sé, la temperatura hoy, 43 grados, un poquito más frío, hoy sí que vamos a tener que usar el warmer, ahora mismo no estamos vestidos como para salir todavía porque vamos a desayunar nada más, pero cuando nos bajemos en el puerto, definitivamente tenemos que usar el warmer porque hoy sí que va a estar frío, frío, frío. Como les digo, es el primer día de excursión. Realmente no tenemos... ¡Uy, mira esta vista! Sí, se ve bastante bien. Hay par de montañas, se las voy a enseñar ya mismo. Digo que es el primer día de excursión, pero realmente nosotros no tenemos excursión. Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos con los muchachos en un carro que ellos alquilaron y probablemente vamos a guiar a uno de los glaciares que hay por acá. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, pero primero vamos a desayunar. Ya aprendí mi lección. El buffet de desayuno no es muy bueno, así que vamos a tratar los omelettes que te lo hacen al momento a ver si con eso tenemos un poquito más de suerte. Aquí tenemos el desayuno, el omelette de jamón y queso, pan, papa, que las papas sí están buenas, con huevo de china. Paola también pidió un omelette y solamente para que no quede duda, definitivamente no estamos en Aruba. Mientras más para adentro nos metemos, en los canales en dirección a Juno, mucho mejor se pone el landscape. Chequense ahora cómo está. Pueden ver aquí, estoy aquí trepado en una de las partes más altas del barco. Los muchachos están aquí cogiendo caliente. Chequense este lado que es nice se ve. Creo que estamos como a dos horas de llegar. De llegar. Dos horas, hora y media quizás. De llegar. Pueden ver aquí, las montañas. Y en el otro lado del barco, chequense el paisaje también cómo se ve. Aquella montaña allá se ve, también se ve esta de aquí. Se ve súper cool. Pero chequense el paisaje. Qué nice se ve. Súper, súper nice. Alrededor. Es bien interesante porque, de nuevo, si tú coges cabina con vista afuera, pues vas a ver un lado, pero no vas a ver el otro. Entonces la idea aquí, de estar afuera, es precisamente eso. Ahora mismo yo me paro aquí, digamos, en el medio del barco. Y tengo vista 180 grados para este lado. Bien bonito. Y para este otro lado, también súper espectacular. Nos acabamos de bajar del crucero. Llegamos a las 2 y media, pero lo que se estacionaba y ponían las cosas de seguridad para bajar, pues son como las 3 de la tarde ahora. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a encontrarnos con la persona del carro que los muchachos rentaron. Cogemos las llaves y por ahí seguimos. Aquí al polipa abajo, a ver a dónde llegamos. ¡Gracias! 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 Día 4 del crucero. Hoy estamos en Skyway. Llegamos como a las 6 de la mañana. No vimos la llegada porque obviamente a las 6 de la mañana no hay quien se levante. Estaba un poquito suave. Sí. La excursión que tenemos hoy es sobre que es un bote, es a las 12 de mediodía. En verdad no tenemos que bajar tan temprano. Nos levantamos como a las 9 de la mañana, desayunamos. Y entonces ahora estamos yendo para la excursión a ver si nos encontramos con el grupo que nos toca. Las vistas de Skyway me gustan mucho más que las de Juno, por lo menos las del puerto. Se ve mucho, mucho más impresionante las montañas. Hay más espacio para los barcos. Se ve bien, bien chévere. Ese mismo tipo de vistas espero en la excursión del bote que vamos a hacer. Siempre que nosotros viajamos nos gusta hacer un poquito de paisaje, un poquito de cosas de aventura. Exacto. Por eso fue que cogimos el bote esta vez, ya que en Juno lo que hicimos fue simplemente guiar por la... Simplemente. Simplemente. Sí, pero me refiero a que no hay tantas aventuras fuera de hiking. Entonces por eso fue que en Skyway decidimos balancear y entonces hacer el raft, que es algo que nunca hemos hecho. Así que estamos aquí en el parking buscando a ver con quién es que nos toca irnos. Había otra cosa, otra excursión que mucha gente hace aquí, que es un tren. Decidimos no hacer el tren precisamente por eso, porque como vimos paisaje en Juno, pues decidimos que queríamos hacer algo diferente, pero supuestamente el trencito también es bastante cool, pero pues para esta ocasión lo esquipeamos. Quizás en otra ocasión, pues decidamos hacer el tren. Así que nada, vamos a ver dónde está el grupo con el que vamos a ir para el raft. Y es un buen día, y un tour. Vamos a hacer un tour y hacer un tour y un tour y un fast boating. Puede ser muy windy. Si estás embarazada o hay una enfermedad o hay una enfermedad o no hay una enfermedad o no hay una enfermedad o no hay un tour. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y luego tenemos these orange life... ¿Cómo hay total que se han signado? Aquí tenemos these orange life suits here for you. Los preserversos están llamados mustang suites y se mantiene warm y dry. Así que cuando llegamos a la Dome, que es sobre aquí, se puede mantener todo lo que no quieres tomar en la boda con ustedes en los bins, y vamos a lockarlos en. Y solo tienen sus suites, sunglasses, phone, o binocular, o una cámara cámara que puedes tuckar en tu suit. A ver, voy a ir a la caja de la caja hoy. Y esto es Capitán Alvarez, como a la deck crew y naturalistas. So every time we stop the boat, she's going to be right there to talk to you about all the beautiful Alaska. This is your Coast Guard approved, and in fact, Coast Guard required white jacket. They make everybody on board wear one. It's full of foam. It does float. It's surprisingly warm inside here, and each suit is sanitized in the sheets. We'll be right back. Um, welcome aboard, you guys! Welcome aboard! ¡Gracias! Y 80% de alasca solo es en el Tungas National Forest. So, you have been in it your entire trip. There's 11,000 miles of coastline throughout the southeast. Take it in, right? We've got tidal changes today. There's a 23-foot difference in tides. So, this whole area is just so vast. And how lucky are we to run into four bald eagles that are feeding right at the right moment, right? It's so, it is, it's really special. So, you can tell I haven't done this in two years. So, I love my job. Alright, you guys. There is a big old long waterfall. You got it. Longfall. Very originally named. Here. January. 10,001. Hello, mye. holdầu IT. Might be a big old family. I41 I'm still never driving this off. The best 왜 ł embe- Nos! Something is the best way to keep moving forward! Otherwise power our will be moving forward! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.